En Cali no se camina, en Cali se baila. Y hoy, bailamos al ritmo de la COP16 porque estamos orgullosos de representar a Colombia. Fuimos escogidos como la sede del encuentro de biodiversidad más importante del mundo, en donde más de 12.000 representantes de 180 países no solo hablarán de biodiversidad y acordarán acciones para protegerla, sino que la vivirán. Porque en este majestuoso rincón del planeta se reúne la riqueza de la biodiversidad, el conocimiento ancestral y la vida en todas sus manifestaciones. Hacemos parte de la región pacífica colombiana y del chocó biogeográfico, que con sus montañas, selvas, extensos valles, mar, páramos y humedales, mágicos bosques tropicales y bosques de niebla, reservas naturales y áreas protegidas, nos ubican en una de las regiones más biodiversas del mundo, y donde los verdaderos guardianes han sido las comunidades indígenas y afro. Cuando llegues a Cali, la capital mundial de la salsa, descubrirás que tus parejas de baile tienen forma de río, de aves, de árboles, de animales sorprendentes, de flores, para que juntos hagamos una coreografía perfecta que inspire al mundo a unirnos en el cuidado, la preservación y el respeto hacia nuestra biodiversidad y a quienes juraron protegerla. Bienvenidos a la COP16 Cali 2024. Llegó el momento de ponernos en paz con la naturaleza. Colombia, potencia de la vida.